¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a la continuación de este modo carrera con el AFC Richmond de Ted Lasso aquí en FIFA 23. Estamos en Championship y estamos llegando a los últimos capítulos de este modo carrera con el Richmond, así que rápidamente vemos la tabla de clasificación. Ya en el capítulo anterior fuimos campeones de la Championship asegurando el primer puesto en la tabla y el ascenso a la Premier League. Así que solamente queda terminar de jugar los partidos pendientes. Son 46 partidos en total, llevamos 42. Algunos 44, otros 43. Así que no me enrollo más y vamos al partido. Roy Keane iba a estar ausente 5 partidos, pero no, 5 días. Pero ya pasaron los 5 días, así que lo tenemos de vuelta. The Scoring Charts. Will he add more today on EA TV. Hello and welcome. And I can tell you it was a dry walk to the Gattry today. No rain in sight. My name is Derek Ray and sitting alongside me in the commentary box providing expert analysis is Stuart Robson. And we're on the cusp of bringing you live action from one of the most exciting leagues in Europe, the Championship. Es AFC Richmond Y ellos enfrentan Blackpool Bueno, Derek, como siempre es el caso El equipo que dominó el midfield Es el equipo que controló el flow de la playa Y eso, para mí, es el área que está aquí Y aquí es cómo AFC Richmond Llegará Gianluigi Buffon Lleonardo Bonucci Lleonardo Bonucci Lleonardo Lleonardo Ramos En central defensa Un gran momento aquí, Derek Uy, qué tal el gol Pensé que se iba a ir al palo O fuera del arco, pero No quería patear ahí Quería seguir avanzando para dar el pase O encontrar el ángulo, pero Pateó en ese momento Y ya notamos Y el ball se mueve de nuevo ¿Qué tipo de respuesta Veremos de ellos ahora? Vamos a darle a Cristiano ¡Oh, qué tal el gol! ¡El gol! ¡El rápido 1-2! ¡Y han convertido este juego en su cabeza! ¡Y han convertido este juego en su cabeza! ¡El gol de Cristiano también! ¡Hace el gol! ¿Cuántos goles ya lleva Cristiano? No, no, no recuerdo Bueno, mirá como se mantiene al defender Hace su balance y aún le paga el objetivo ¡Qué buen gol! Uy, ahí se la come el defensa Bueno, podemos decirlo oficialmente ahora Vamos a ver a los campeones hoy El título asegurado en el último partido Qué increíble posición para estar en el partido Cierto, vamos a tener que... Vamos a tener que guardar al equipo principal Para la final de la Emirates FA Cup Yo creo que a partir de los siguientes partidos de Championship Vamos a... A jugar con los suplentes Ronaldo Y se ha tirado por Ronaldo Buena oportunidad de hacer una brasa Pero el keeper tenía su say Bueno, he tiene que tener un segundo gol soon He's sido brillante hoy ¡Vamos! ¡Vamos! No es un simple save que hacer Bueno, otro corner Seguiría de la última Y jugó corto Hughes Ay, es que quiso Que quiso ese rollo ahí Stewart No puedes Vamos, que suban todos, que suban todos ¡Vamos! 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 Oye, qué pasó Oh, y ahí qué pasó Nos complicamos en ese contraataque que nos hicieron y nos marcaron al final, pero no tengo que estar tirando pelotazos y tengo que estar regalando la pelota. Sí, uno se está flojeando un poquito aquí en el partido, en el primer tiempo, pero ya nos hicieron un gol, nos pueden hacer el empate, claro, no habría problema porque ya estamos recontra clasificados, pero igual, hay que mantener la racha, Bumblecatch, no, Obisania, vamos a ponerlo por Macau, Entrao, Mass, Goodman, Dickson, vamos a entrar para él, Bumblecatch va a estar, no, Ramos y Bonucci están bien, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal jugada? Muy buena jugada, muy buena jugada. Oye. Wow. Wow. Just a quick reminder, more live football coming your way here on EA TV. I think you might enjoy this game. I like the look of that game. The atmosphere is always good inside that stadium and two very good teams. And he'll go back and hand out a yellow card here. Sí, se metió más del cristiano. Tiene bien ganada la amarilla. ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 El Blackpool, no recuerdo cuántos puntos tiene en la tabla. No recuerdo quiénes son los tres equipos que están a punto de descender de la Champions League. No recuerdo cuántos puntos tiene en la zona de la Champions League. que tal paz loco que tal golazo que tal golazo ok wow ahí va a ser otra parecida oh yeah oye, ¿qué pasó ahí? some pretty big news coming through from one of the other games let's hear about it from Alex Scott yes, it was Sheffield United that were awarded the penalty it went top bins no goalkeeper was going to save that one it's now 1-0 with 84 minutes played many thanks as ever Alex over it comes defensive excellence there wow and he read it well intercepting it goodman so to the keeper the referee blows for full time it ends up a victory for the whole team no complaints from the fans here well, it was the end of the game, wasn't it? I thought they controlled the middle of the park well, going forward there were some really nice incidences 3 points more on the table ehh vamos a vamos a ver la tabla quiero ver cuantos quiero ver quienes son los quienes son los equipos que están todavía ahí en la lucha tenemos tenemos en el total a ver oh siento que lo he progresado no siento que he progresado y me gustaría ver su bien en el suelo ahh ok ok ya ¿había algo más en el chat? Hola BTC, sé que la gente ha estado hablando sobre la posición a la que me está respondiendo, solo quería decir que haré lo que sea necesario para que tengamos éxito. Vamos a avanzar hasta el día del partido. Tenemos la clasificación, 97 puntos. A ver, jugamos. Hemos jugado con el Blackpool. Vamos a ver, ellos están en el puesto 19. Ah, ya. Y tienen 45 partidos, les falta un partido. No, ellos no van a descender, imposible. Va a estar entre... Entre... Sí. A ver, el Shang-Chi City. Que es contra el que jugamos, ellos tienen 44 puntos y les quedan dos partidos más. Al Reading le queda un partido. Al Sunderland también. ¡Wow! El Sunderland se va a ir a la baja. Y el Birmingham, ya. Sería... no, ya no les alcanza. Los tres últimos son los que se van. Así ganen el último partido que les queda. Así que el Swansea City se salva. Que fue con el que jugamos y ganamos la... La Championship en el capítulo anterior. Ok. Así van a quedar. Ahora, conforme a los cuatro equipos del tercer puesto al sexto puesto que van a los play-offs para el tercer boleto, para el ascenso a la Premier League, se va a quedar... A ellos les falta un partido. Un partido. Ok. En la diferencia de goles... En la diferencia... No. El Burnley va a quedar segundo sí o sí. Porque en la diferencia de goles tiene 14 goles de ventaja. Así el Burnley pierda y el Norwich gane. Los dos estarían con 87 puntos, pero el Burnley tiene 29 goles. O sea que no. Se va a quedar así. Van a ir... Van a ir... El Norwich va a los play-offs. El... El Sheffield también. El Watford también. No. El Watford y el Luton Town están ahí. Con el... Ah no. El Blackburn tiene 69 puntos y le quedan dos partidos. O sea... No. No llegan. No llegan. Va a ser tal cual. Se va a quedar la tabla tal cual. El Norwich, el Sheffield, el Watford y el Luton Town van a ir a los play-offs. Y uno de ellos va a pasar a la... A la Premier League. Así que... Vamos a... Vamos a ir al siguiente partido. En el calendario tenemos... Me parece... Sí. Tenemos... Dos partidos más de liga. Y la final de la Emirates FA Cup. Ok. Después ya no tenemos más partidos, ¿no? Ya. De liga nos quedan solo tres partidos. Así que... Vamos al partido que viene. Saludar. Ok. Este ya está... Dos cientos de encuentros contra el Cardiff. Ah, ok. Ya. Cardiff. Roy Kane. Yo me siento mucho mejor. Estoy listo para jugar. Espero que me incluyan en el nuevo equipo. De nuevo en el equipo. Claro, obvio. Listo. Bueno, es partido de liga. Así que... Vamos a ir con los suplentes. Ellos tienen que jugar también. Y vamos a ver a quién podemos sacar de la reserva. A ver. Buffon. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ellos ya muchos están jugando. Así que... Vamos a poner a... Vamos a poner a él para que sea el arquero. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Central. Por... Por él. Portero, portero. MD. MD. Ok. Por Sam. Luego... Podemos poner... A él. A él lo ponemos en otro partido y a él en el último. Ya. Nada más. Nos quedamos así. Y jugamos el partido. Y jugamos el partido. Y jugamos el partido. Y jugamos el partido. El partido que dominó el partido. El partido que controla el flow del juego. Y eso, para mí, es el área que es clave hoy. Guau, qué gran paso, loco. Entonces, ahora de loco. ¡Vamos más allá! ¡Buen gol, buen gol de Dani Rojas! Bueno, aquí está el rechazo y él muestra gran conocimiento para jugar con este balón. Y él hace que el final se vea tan fácil. ¡Qué buen gol ese es! Así que, en el camino de nuevo, 1-0 el score. ¡Oh, él con la chance! Y aún una oportunidad. Un tiempo de compadre en el balón. Y él cerraba el peligro. Bueno, lo que un buen saludo fue. ¿Cómo se mantiene eso? Interceptando es inteligente. Bueno, podemos decirlo ahora. Vamos a ver a los campeones hoy. El título se acercó en el último partido. ¡Qué una posición increíble para estar en Stuart! ¡Oh, ¿quién ha jugado aquí, Derek? Un parque inteligente aquí. Bueno, es una gran oportunidad aquí. ¿Y no los fans saben qué? ¿Quién pueden elegir? ¡Empate! ¡Empate! ¡Rojas! ¡Ronaldo! ¡Oh, puede ser! ¡Bien! ¡Por un momento pensé que iba a hacer posición adelantada, pero... Ese Ramos No puedes, ¿por qué? ¿Qué va a pasar después? Ronaldo Mopping up defensively Wow Wow, no puede ser Oh, yeah Bad challenge And now it's up to the referee In terms of what to do next And yellow it is A booking Yeah, he was too impatient to win the ball And probably deserved a yellow card This might be ideal for the counter Will it be sufficiently imaginative? Let's go And a goal He's put it away A celebratory moment 3-2 No me emociono mucho todavía porque Estamos sin vuelta aquí, ¿eh? Goles nosotros, goles ellos Además ya ganamos la championship Si perdamos Vamos a caer primero sin la tabla Goal Runs away again And we're being treated to plenty of goals 3-2 at the moment Ruiz They've given it away They've given it away And one minute of stoppage time has been added on Ronaldo Is this the moment? And another one Two quick goals Will it turn out to be the two punch knockout? Well I have to say This is a really good goal Just look how well balanced he is He knows he's going to be under pressure 4-2 El primer tiempo No está nada mal Ahora sí voy a poner los suplentes Voy a ponerlos a todos, a ver Md Ya, hay que hacer tres cáncer hoy Ken Voy a poner a Baratun Son natural Mankadu Ray Reynolds Son Ya, vamos a poner ahí a imitar Cristiano tiene amarilla así que A ver A ver Algún que podemos ponerlo también Creo que ya no me queda Otro cambio Ya Ok Oye Oye, ¿qué pasa hoy? No pues Oye Bryan Body on the line A championship match that should hold plenty of intrigue Join us on EA TV It's Blackburn Rovers facing Preston North End And nicely parried away To be able to get to the team Babatunde Here's Ronaldo Oh what an opportunity I can't How about that He's put it away To make it a hat trick Oye, ¿qué pasó ahí? Vámonos, vámonos ya, haz la diga, haz la diga, haz la diga, la diga, haz la diga, la de reneguita, wow, no puede ser, wow. Wow. Me parece que fue Opsay. ¿Fue Opsay? ¿Fue gol? B.A. Bien. vamos a poner it wide from there disappointing bumbacatch oye no puedes Tenemos algo en el chat A ver Es decir, por dejarme jugar después de tanto tiempo Sentí que estaba preparado en serio Fue la decisión correcta, ¿no? Obvio Muy bien Ok, entonces Tenemos un partido más de Championship Con el Preston Aquí la clasificación sigue tal cual Vamos a ver Our cameras on one man Following a hat-trick Does he have another big performance in him this time? Stay with us on EA TV Hello and welcome And I can tell you it was a dry walk to the gantry today No rain in sight My name is Derek Ray And sitting alongside me Ready to provide all the analysis Is Stuart Robson And we're on the cusp of bringing you live action From one of the most exciting leagues in Europe The Championship And it might be In it goes An early goal No wonder they're celebrating El Preston se está vengando de la goleada Que le metimos hace tiempo Bueno, vamos a ver esto de nuevo Para pegar este pasillo Mostraba visión Es perfecto No pues Mira lo que hace Oh yeah Wow Se han ido con todo 2-0 aquí Y el ball se mueve de nuevo Estos 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 Amades No lo había hecho No los hago de hecho Porque son And a free kick awarded by the referee And the yellow card for that Stuart And he's gonna have to be careful now That was a silly challenge Mucho 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 Muy largo el pase Vamos a hacer que la toquen todos Esa caba vengo loco Estamos perdiendo 2-0 Pero no puede ser Vamos a perder la racha Ronaldo Y él toma los disparos Determinado Bloco Extremamente Sloppy En posesión Bueno, ahí está Los hostes no han tenido tanto de la bola Pero lo que han hecho con eso Ha sido realmente bueno Y serán felices Uy, no Bien, bucón Vamos 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 ¡Vamos! ¡Oye! Puede ser. No puede ser. Nos hemos perdido un gol, un gol clarísimo, loco. Mira lo que nos hacen, loco. ¡Wow! 3-0 va a ser un poco difícil, pero todavía recién comienza el segundo tiempo. ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡No puede ser! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! bien bufón oye vamos ahora si, ahora si, ahora si ahora si oye corre pues no puede ser vamos golazo pensé que se iba la pelota, pensé que se iba ahora si tenemos muchas posibilidades de voltear el partido de 3 a 0 a 4 a 3 oye Uy, gracias Uy, no, no, no Esa fue falla mía, falla mía Vamos Oye, qué loco Broder, qué loco, ¿ah? Estuvimos a punto ahí, Broder, ¿ah? No Estuvimos cerca, cerca Cerca de cualquier partido Imagino que ya todos tenemos 45 partidos jugados, faltaría uno Para terminar la championship A ver Ajá La final de la Emirates FA Cup con el Newcastle United en el Wembley Stadium Pero esta final de la Emirates FA Cup la vamos a jugar en el próximo video, así que vamos a dejar este capítulo aquí y nos vemos en el siguiente video con la final de la Emirates FA Cup Les mando un fuerte abrazo, hasta pronto